¡Ajá! ¡Ese es! ¡Tomba! ¡Coba, coba, negro chiquitito! ¡Ese es! ¡Hijo de Juan Carrito! ¡Vamos a ver! ¡Tomba, tomba, 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 tomba! ¡Eso es! ¡Somos Cañete TV! ¡La señal que todos ven! ¡Desde la CUNY Capital del Arte Negro! ¡Somos Cañete TV! ¡La señal que todos ven! ¡Desde la CUNY Capital del Arte Negro! ¡Ajá! ¡Somos Cañete TV! ¡JosRR! ¡Como de Juan Carrito! ¡Como de Juan Carrito! ¡Herado,іть! Tiendra! ¡NaLEC alberta de Understanding Presidential Administration! Gracias por ver el video.